Hola, ¿qué tal? Soy Erika Fontalbo, directora del Diario El Heraldo, y los saludo desde la ciudad de Barranquilla. Está claro que en el Atlántico, donde la COVID-19 alcanza los 7.931 casos y suma 322 fallecidos, la indisciplina social no conoce nivel socioeconómico. El autocuidado, fundamental para afrontar la compleja realidad sanitaria que atraviesa el departamento, incluida Barranquilla, claro, no es exigible únicamente a los habitantes del suroccidente y suroriente de la ciudad o de los municipios de Soledad, Malambo o Sabana Grande, donde la expansión del contagio está acelerada en sectores vulnerables. Hacerlo de manera excluyente no sólo es discriminatorio y estigmatizante con personas que por su extrema vulnerabilidad en muchos casos se ven obligadas a romper la medida de aislamiento obligatorio, sino que además constituye una actitud cínica e hipócrita de una inconmensurable doble moral. Los actos de irresponsabilidad e inconsciencia individual y colectiva de ciudadanos que se exponen a innecesarios riesgos al retomar vida social como si no se estuviera en medio de una pandemia también suceden en sectores donde residen personas de las clases favorecidas y más lamentable aún, lo protagonizan figuras públicas que por su reconocimiento están llamadas a ser ejemplo. Si bien es cierto que el país ha entrado en una nueva fase de recuperación económica con la apertura de determinados sectores, la emergencia sanitaria está vigente hasta el 31 de agosto y la principal recomendación de las autoridades y de las agremiaciones médico-científicas es mantener las medidas de distanciamiento social para evitar que la velocidad del contagio siga desbocándose y generando más presión sobre el sistema de salud hasta llevarlo al colapso. Importantísimo fortalecer en esta coyuntura la capacidad hospitalaria y la dotación de los centros asistenciales de Barranquilla y el Atlántico. Es la estrategia correcta en esta etapa de mitigación de la pandemia, pero duplicar, triplicar o adquirir el stock global de ventiladores para habilitar más camas UCI en la ciudad y en el resto del departamento, incrementar pruebas y estrechar cercos epidemiológicos no servirán de nada si cada persona no asume el compromiso de evitar el contagio poniendo de su parte para minimizar los riesgos a los que se expone. Una vez más, la clave está en la prevención frente a un virus impredecible que se manifiesta de distintas formas y que requiere estar alerta para acudir a los servicios de salud antes que sea demasiado tarde. Es cuestión de vida o muerte y que nadie se llame a engaño. Es incomprensible que en semejante crisis que demanda esfuerzos adicionales de compromiso ciudadano se conozcan episodios como el protagonizado por la ex reina del carnaval Marcela García, su cuñada, la actual reina Isabela Chams y el resto de sus familiares que emprendieron una expedición al Magdalena para adquirir ganado, pasándose por la faja la norma que limita totalmente la libre circulación de personas y vehículos en el territorio nacional en vigor hasta el 1 de julio, señalando que estaban dentro de las 43 excepciones. Bien lo indicó el secretario del interior del Magdalena, José Humberto Torres, al conocer este caso. Nadie está por encima de la ley. El funcionario le confirmó al heraldo que estas personas no contaban con los permisos de movilidad para su ingreso a ese departamento. Para mayor escarnio, en este caso, a Soga Norte, la Asociación de Ganaderos de la Costa Norte colombiana, expidió a esas personas unas autorizaciones express para facilitar su desplazamiento. Un simple favor a una familia ganadera, dijo el presidente del gremio, Julián Sade, para promover a sus nuevas generaciones, aunque reconoció que él no es autoridad para otorgar permisos. Defender lo indefendible siempre genera más confusión. ¿Dónde está la responsabilidad de una entidad educativa llamada a dar ejemplo, como el Colegio Británico de Barranquilla, que graduó a sus estudiantes mediante una modalidad de ceremonia móvil en un tráiler que se desplazó por la ciudad sin pedir permiso? Nadie está por encima de las normas, que no se olvide. La indisciplina social del Día de la Madre, que hoy pasa factura en Barranquilla y el Atlántico con una tasa aceleradísima de contagios y letalidad, resultó evidente en las fiestas callejeras en el sur o en los piscinazos en el norte, que requirieron la intervención de las autoridades. Ninguna diferencia, misma inconsciencia. Seguir desestimando la gravedad de la COVID-19 es tan peligroso y responsable como interpretar de manera personal las medidas adoptadas para irlas ajustando de tal forma que permitan el incumplimiento de los compromisos individuales y colectivos que una emergencia como esta demanda a ciudadanos e instituciones. Deslizar culpas no ayuda mucho, asumir lo que a cada quien le corresponde es lo más sensato. Desde Leraldo, seguimos en contacto.